Bienvenidos a Zona F Deportes. Comienzo contándoles que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción por más de 18 mil millones de pesos a la Federación Colombiana de Fútbol por su participación en el supuesto cartel de la boletería en las eliminatorias al Mundial Rusia 2018, cuyo fin era desviar las entradas a los encuentros deportivos para revender a sobreprecios hasta de un 350%. En otras noticias les contamos que brillan nuestros futbolistas colombianos en el exterior. Wilmar Barrios se coronó campeón con el Zenit de Rusia, Luis Fernando Muriel convirtió el gol 100 de la Atalanta y Luis Díaz en Portugal anotó la victoria del Porto. Según el observatorio alemán CIES, Juan Guillermo Cuadrado es el mejor lateral de Italia con un rendimiento del 86,6% y el cuarto mejor de Europa. En noticias deportivas no tan positivas les contamos que falleció el exjugador colombiano Alexander Balanta radicado en Bolivia desde el año 2000. Falleció tras sufrir una complicación cardiorrespiratoria provocada por el coronavirus. Paz en su tumba. Y el futbolista francés Frank Ribery reveló a través de videos en su cuenta de Instagram el millonario robo del que fue víctima su residencia en Italia. Además en las mismas publicaciones el exjugador del Bayern está evaluando si continúa o no en el país europeo ya que siente que su familia corre peligro allí. Hasta aquí nuestra información, espere muy pronto una nueva cápsula de Zona F Deportes.